¿Qué más? Hoy es 31 de agosto, estamos terminando este mes y nos dice el Salmo Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Fíjate en esas palabras tan particulares, dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. No es típico escuchar una expresión así, no lo solemos utilizar, pero aquí se refiere a que Dios ha tomado un pueblo casi como dijéramos, sus hijos. Es su heredad, es su descendencia. Y si Dios a mí me toma como su hijo, me mira como parte de su familia y me quiere heredar su reino, ¿cómo no sentirse uno feliz? ¿Cómo no sentirse bien con un Dios que te mira con tanta bondad, que te ha recibido en su casa, que te ha hecho su hijo, su príncipe, su princesa en su hogar? ¿Cómo no? Dichoso el pueblo, feliz ese pueblo, contento ese pueblo. Vamos a hacer lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Dice, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, ¿cinco talentos me dejaste? Mira, he ganado otros cinco. Su señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, ¿dos talentos me dejaste? Mira, he ganado otros dos. Su señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con intereses. Quítenle el talento y décenlo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y ese siervo inútil, échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace unos días estaba charlando con una amiga cerca de cómo es Jesús. En estos días tuve unos días interesantes, donde me cuestionaba mucho, bueno, finalmente Jesús, ¿cómo es? Porque, pues porque mira, tú lo ves aquí en los evangelios y te da una impresión bastante dura, fuerte, radical, la expresión que utiliza el siervo, el siervo este que no hizo nada, es, eres un hombre duro, literal, antropos escleros, utiliza esta expresión griega, eres un hombre duro, aquí lo ponen, eres un hombre exigente, sería una interpretación interesante, un hombre exigente, pero la palabra es esta, un hombre duro. Y obvio que este dueño que da la plata a los siervos, obviamente que se identifique con Jesús, y de hecho es Jesús el que está utilizando estas expresiones en esta parábola, es una parábola hecha por Jesús que expresa de alguna forma lo que hay de fondo en él. Por lo tanto, me ponía en estos días a pensar, Dios mío, o sea, tú eres así, eres tan duro, que siembras donde nunca has cosechado, donde nunca has puesto la mano, que recoges donde nunca has esparcido, caray, caray, cómo es Jesús, y me lo cuestionaba, y me entraba un poquito como de temor, y decía, ay señor, y será que eres tan distinto a como yo me, o sea, a mí me encanta pensar que Jesús es ameno, es amable, es cercano, es contento, siempre sonriente, y me decía, será que yo me estoy creando una imagen de Jesús que no es, porque mira esto, esta imagen tan drástica de Jesús, me da miedo, ahí sí como el siervo, dice, me dio miedo, y por eso escondí este talento en tierra, porque me das miedo, pero, ¿sabes? en medio de la reflexión que hacía, yo me he dado cuenta de algo, y es que, Jesús, Dios, Dios es muy grande, Dios tiene, digamos así, casi un rostro para cada uno, Dios no se puede agotar en mis pensamientos, es decir, Dios no es aquel que yo me pueda llegar a imaginar, Dios es mucho más grande de lo que yo me puedo imaginar, Jesús supera todas mis expectativas, Él va mucho más allá de lo que yo pueda llegar a pensar, yo no puedo cosificar, reducir a Dios a la forma de entender que yo tenga, Él es mucho más de lo que yo me imagino, y Jesús lleva al extremo cada virtud humana, la virtud de la exigencia, de la tenacidad, del trabajo, Jesús la lleva al extremo, Jesús es aquel que se esforzó, que se entregó, que dio lo mejor de sí, y por eso es un hombre exigente, por eso Él al ser humano le exige tanto, quiere tanto del ser humano, no está esperando gente holgazana, pusilánime, mediocre, que no haga las cosas bien, no, así como Él se esfuerza y se entrega, Él espera lo mismo de nosotros, por lo tanto, Él lleva al extremo esa dimensión humana, del esfuerzo, del trabajo, pero también tiene un rostro amable y sencillo, bello, misericordioso, fíjate que en esta misma parábola, nos ofrece una imagen tierna y bella, cuando se presentan, aquellos que han trabajado, que se han esforzado, Él los reconoce como, siervos buenos, así como ustedes fueron fieles en lo poco, pues se les será entregado, grandes responsabilidades, si eres fiel en lo poco, lo serás en lo mucho, y dice esta expresión, entra en el gozo de tu Señor, fíjate como en esta misma parábola, nos muestra esos dos rostros, tan interesantes, uno, el rostro exigente, un rostro duro, un rostro que te dice, hey, tú puedes dar mucho más, de lo que estás dando en este momento, no te quedes con esto, tan poquito, yo te he dado todos tus dones, toda tu vida, tu cuerpo, tus capacidades, para que hagas cosas grandes con ellas, para que ames, para que sirvas, no para que te quedes encerrado en tu egoísmo, es decir, metas tus talentos, encerrados dentro de ti, y no hagas nada con ellos, no, pon al servicio de los demás, todo lo que ha recibido, es un Jesús, es un Dios exigente, pero también, nos muestra un rostro de un Jesús, gozoso, un Jesús que te acoge con cariño, que claro, no deja de exigirte, y te da más de lo que tienes, es un Dios también alegre, gozo, gozo, júbilo, alegría, entonces me consoló esta idea, sabes, me consoló mucho la idea de entender que, que Jesús, es mucho más allá de lo que yo pueda llegar a pensar, y que me muestra, muchos rostros, es un rostro, adusto, que me exige, pero también un rostro, sonriente, que me acoge, que me ama, ese es Jesús, Jesús es mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar, que grande es Jesús, dejémonos conquistar, por Él, que lo es todo para nosotros, yo te bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, chao, chao.